Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón por mi vida Bebe yo no puedo negar esto te siento Por ti no puedes negar Criminal, criminal Tu estilo no flow baby muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo no flow baby muy criminal Criminal, criminal 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 No 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 Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar, tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tiene un flow demasiado de ser criminal baby, si mi lado le pido por ahí que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje y deja que esta pista ca que te sume el traje. Si te digo que me mando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo, te llamo pero no me sale ocupada, tú me robaste mi corazón por mi vida, bebé yo no puedo negar esto y siento por ti, no puedes negar. Criminal, criminal, tu estilo tu flow baby, muy criminal, criminal, tu criminal. Criminal, 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 tu estilo tu flow baby, muy criminal, 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 criminal. Como tú lo haces rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer, si por eso dieran tiempo lo que perfecto debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí y no te quiero compartir, si mala maña la cosa se nos daña, no te sigo y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal, de luego yo puedo observar lo que tu mente puede pensar, tú me dices que yo me dejo llevar, se dejo el que tiene un flow demasiado de criminal, 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 tu estilo tu flow baby, muy criminal, 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 criminal. y ender, yeah. Yo he, yo he, yo he, yo he, yo. O, Y, yo he. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!